Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta... ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. ¡Avamos, capitán! Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. ¡Soldados! Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Hoy es domingo primero de mayo dos mil veintidós. Comenzamos en el país una nueva medida de bioseguridad tomada por el gobierno nacional y que tiene que ver con el retiro del uso del tapabocas en espacios cerrados. Así que hoy me alegra mucho poder ver nuevamente el rostro de mis compañeros aquí, en la cabina de Voces del Senado. Muy buenos días compañeros y oyentes. Por fin se toma esta decisión luego de dos años del uso del tapabocas y después de diálogos con la Organización Mundial y Panamericana de la Salud. Pero cabe mencionar que la emergencia sanitaria se extenderá hasta el 30 de julio del presente año, al igual que la recomendación a los viajeros que visitan nuestro país, que deben llegar a Colombia con el esquema de vacunación completa. Y quienes no cumplan con este requisito tendrán que presentar una prueba de PCR o de antígenos no mayor a 48 horas. Así lo anunció el presidente de la República, Iván Duque. Con la excepción de los servicios de salud, los hogares geriátricos, el transporte y los espacios cerrados dentro de las instalaciones educativas. Estas medidas se aplicarán en los municipios que hayan llegado al 70% de doble dosis y que hayan logrado al menos el 40% de dosis de refuerzo. Adicionalmente, el presidente Iván Duque manifestó que junto a esa medida se elimina la solicitud del carnet de vacunación contra el COVID-19 para eventos públicos y privados de carácter masivo. A su vez, no va a ser necesario usar tapabocas para ingresar a bares, gastrobares, discotecas, museos, bibliotecas, eventos deportivos y demás. Pero escuchemos lo que al respecto manifestó el senador de Cambio Radical, Didier Lobo, sobre estas medidas. Yo creo que ya era hora de que se quitara la restricción que obligaba al uso de tapabocas. Que ya el COVID hay que enfrentarlo, no podemos vivir toda la vida con esto. Nos preocupa un tema, yo sí creo que el carnet se debe exigir en los eventos masivos, porque es la responsabilidad que tenemos que tener todos los colombianos de vacunarnos. Por otra parte, no podemos dejar de recordar que hoy, primero de mayo, se conmemora a nivel mundial el Día del Trabajo, como homenaje a unos trabajadores reconocidos como los mártires de Chicago de 1886, que luchaban por obtener avances sociales, en especial la reducción de la jornada laboral. Con respecto al tema del trabajo en el país, el senador del Centro Democrático, Honorio Enríquez, exponente además de la ley de reducción de la jornada laboral en Colombia, expresó. Primero un saludo especial a todos los oyentes del Senado, a ustedes los periodistas que cumplen a cabalidad con esta función de informar a los colombianos. La Comisión Séptima siempre ha estado comprometida con el tema laboral, sobre todo el enfoque hacia la juventud, que es la que más está padeciendo de este flagelo. Uno encuentra en todas las regiones un reclamo constante y permanente de la falta de oportunidad de empleo de nuestros jóvenes. Vamos a erradicar unos proyectos en la próxima legislatura. Hay que cerrar esa brecha, que es muy amplia, sobre todo en las regiones más apartadas de Colombia, donde la juventud ve, y lo tengo que decir con frustración, todo ese proceso de estudio, de avance académico, con un gran esfuerzo que lo hacen sus padres, pero después no pueden tener la oportunidad del empleo o del primer empleo. En Voces del Senado, El Invitado Especial Bienvenidos a una emisión más de Invitado Especial. Sin duda, algo que parecía increíble, pero que es una realidad. Buenaventura vuelve a tener bondades para el comercio nacional e internacional. Por eso hemos invitado al doctor Edgar de Jesús, Edgar Jesús Díaz. ¿Cómo le gusta que lo llamen, senador? Edgar Jesús. Bueno, doctor Díaz, usted como senador de la República, ¿qué le contaría, sí, que motive a los colombianos y a quienes nos oyen en el exterior a mirar hacia Buenaventura? Primero, un saludo especial a todos los que nos están en estos momentos oyendo. Segundo, decirles que yo que estaba en Mora, el país, el Congreso, el gobierno, en crear una zona económica social especial como la que está creando en Buenaventura. Es una ciudad que ha tenido mucho auge, pero que también ha tenido todos los focos de violencia que se puedan desarrollar a través de las bandas criminales, a través de los grupos al margen de la ley. Falta de desempleo, los índices de desempleo bastante altos, pero que no ha tenido unas condiciones especiales en especial, díndole tributario para que pudieran de una u otra manera beneficiarse, no solo los que quieran ir a instalar empresas en Buenaventura, sino aquellos que ya están establecidas y que no han tenido la oportunidad de despegar, no han tenido la oportunidad de arrancar. Doctor Díaz, usted es de la frontera, usted es de una región bastante preocupante en materia de desarrollo social. ¿Cómo decirle al mundo entero que hemos abierto una puerta de alivios tributarios a través de esta ley que se pone a paz y salvo desde antes de la pandemia y ahora, pospandemia? Lamentablemente, nosotros nos agarró la pandemia en el 2020, que era que se empezaba a desarrollar esa ley. Desde acá estamos aprovechando para hacer un llamado también al gobierno para que se pueda prorrogar por lo menos un año más, dado que en el 2020 prácticamente estuvo todo cerrado, pero ese es el objeto que se busca con esta ley. Yo le puedo decir a doña Elvira, que tiene un puesto de arepas, que se vuelva una pequeña empresa y que le diga al alcalde que le ayude con esta ley y eche para adelante. Eso es lo que buscamos, formalizar, que la gente necesita, que la gente también se pueda asociar. Hay que entender que si trabajamos en equipo, nos puede ir mejor. O sea, Buenaventura, a partir de esta ley, ¿es un puerto especial? Debe cambiar, debe cambiar, debe cambiar porque se lo merece. Todos los puertos en el mundo son los que desarrollan un país y nuestros puertos están atrasados y hoy es el indicador de pobreza, de delincuencia, de abandono que tiene Buenaventura. Merece, merece la mirada no solo de Colombia, sino de todo el mundo para que podamos sacar adelante este bello y querido municipio. Senador, yo no sé cómo decirle, Edgarde Jesús, Edgarde Jesús Díaz Contreras. Tranquilo como quiera. Bueno, senador, gracias por estar en Voces del Senado. No, a usted un saludo especial y la verdad, hacemos un llamado a todos los amigos de Buenaventura que vean esta ley como el inicio de lo que puede ser el desarrollo de un querido puerto para este país. Comenzamos nuestro resumen legislativo en Voces del Senado hablando de un tema de mucha importancia, no solo para los colombianos, sino para el mundo entero, como es el agua, crucial para la vida de todos los seres vivos. Sin duda, compañeros y oyentes, este recurso natural permite el correcto funcionamiento de los procesos biológicos, de los ecosistemas y, a su vez, garantiza la supervivencia de todas las especies animales y vegetales que habitan en nuestro planeta. Hernando, usted nos tiene más información al respecto de este tema, así que lo escuchamos. La Comisión Cuarta del Senado de la República desarrolló un debate de control político para conocer detalles del Ejecutivo en cuanto a la búsqueda de soluciones para proveer de agua potable al departamento de La Guajira. Según el presidente de la Comisión de Asuntos Presupuestales del Senado, Carlos Manuel Meisel, del Centro Democrático, si se lograra que los suelos del departamento de La Guajira tengan agua, la producción de alimentos sería el mejor resultado para los recursos que allí se invirtieron. Nos duele que lo que va corrido estos ya casi cuatro años de gobierno tampoco es mucho lo que se ha avanzado en la canalización de todo lo que tiene que ver con esa represa para que la ciudadanía pueda hacer uso. Y en lo que tiene que ver con el uso de agua potable para el consumo humano, el gobierno tiene unas cifras de la instalación de unas baterías, de unos pozos. Yo creo que todavía estamos muy por debajo de lo que el departamento de La Guajira se merece y espera. Pero aquí también hay un tema importante y es que dicen, no, que el Congreso no hace nada, no, que el gobierno nacional no hace nada. Hombre, nosotros llegamos hasta nuestros alcances constitucionales, nos lo permiten, que es que hacer un control político a los posicionarios del gobierno nacional. Pero el departamento de La Guajira, desde hace mucho tiempo, ha estado siendo beneficiario de unos altos giros en lo que tiene que ver con el sistema general de participación y el sistema general de regalías. Y esos son los gobiernos locales, el gobierno departamental, los que gerencian la administración, el destino y sobre todo el manejo de esos recursos. Y son los ciudadanos los que lastimosamente siguen eligiendo a este tipo de dirigentes locales. Pero en el ejercicio del control político, el senador Wilson Arias, del Polo Democrático Alternativo, hizo claridad sobre la razón por la cual se citó al gobierno. Se trataba de establecerse y se estaba dando cumplimiento a la sentencia que declaró un estado de cosas inconstitucionales en La Guajira, relacionada básicamente con la provisión de agua, de salud, de movilidad inclusive y de alimentación. Y el gobierno resulta absolutamente rajado. Este es un gobierno que ha sido muy mediocre en esa materia. Después de cuatro años nos presenta un plan, plan que tenía que haberse desarrollado en cuatro años inicialmente y que tiene como propósito cerrar las brechas sociales impresionantes en relación con La Guajira. Pero también el senador Wilson Arias explicó las razones del por qué hay corrupción en La Guajira con los recursos que recibe el departamento. La corrupción es funcional a lo que quieren las carboneras. Es decir, el modelo que ha declarado una zona de sacrificio minero energético, esa zona del país, necesita la pobrecía, necesita la expulsión de las comunidades, necesita vaciamiento territorial, necesita mucha agua y agua dulce que podría ser de otro tipo, pero en este caso el agua dulce del cual carecen los guajiros. También el debate en la Comisión Cuarta dio para que el senador Israel Zúñiga del Partido Comunes relatara como tres albercas le costaron al departamento cerca de 400 millones, convirtiéndose en un verdadero despropósito de continua repetición. La tragedia que ocurre en La Guajira se trata de paliar con estas medidas que en el fondo no resuelven lo fundamental que es la necesidad de acceder al agua potable de la población de La Guajira. Se le ha hecho creer al país que las desaliminadoras son la solución cuando lo que demostramos es que el agua dulce está secuestrada, capturada para usos que no corresponden, que no priorizan a la población. Hoy estamos frente a eso. Lo que se anunció con bombos y platillos al país como una solución, La Guajira Azul ha terminado siendo La Guajira más oscura porque lo que ha habido allí es el despilfarro de los recursos y hemos visto cómo estos recursos se han desviado para acciones que no corresponden a la solución de las necesidades del pueblo guajira. Están escuchando Voces del Senado. Regresamos con el programa institucional Voces del Senado y por otra parte les contamos que la política pública de la cultura ciudadana que engloba la protección y la promoción de la la protección de los derechos que permiten la convivencia pacífica entre las personas y que resguardan el patrimonio común fue tema de análisis en la Comisión Sexta del Senado. Recordemos, Gloria, compañeros y oyentes, algunos de los ejemplos de la política cultural ciudadana son la diversidad e interculturalidad, la transparencia y cuidado de lo público, el respeto de otras formas de vida y cuidado del medio ambiente y los paisajes culturales. Efectivamente, Hernando, además con esta iniciativa se pretende mejorar el bienestar de los ciudadanos atendiendo los valores del servicio público, tales como la honestidad, el respeto, el compromiso, entre otros. Nuestro compañero Billy Val Beltrán nos cuenta qué sucedió con esta y otras iniciativas en la Comisión Sexta del Senado. Billy, buenos días. Adelante con su información. Buenos días, compañeros en cabina y oyentes. La cultura ciudadana y el campo fueron prioridad en el Senado de la República. Primero, la Comisión Sexta Permanente debatió y aprobó en primer debate proyecto de ley que busca establecer los parámetros generales para la creación de la política pública de cultura ciudadana en Colombia. Su ponente, el senador Jorge Guevara, por el partido Alianza Verde, explicó en qué consiste esta iniciativa. Se entiende por cultura ciudadana el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los deberes y derechos ciudadanos. Por otro lado, en la sesión de la plenaria del Senado se aprobó por unanimidad la conciliación de la Ley del Cáñamo, la cual busca la creación de empleos, tecnificar el campo, entre otros beneficios. Así lo manifestó su autor, el senador liberal Horacio Serpa, el cual celebró la aprobación de esta iniciativa. Buscamos crear un mercado que tiene la capacidad de generarle riqueza a toda la nación. Esos esfuerzos de generar sustitución de cultivo ilícito finalmente son reales. Le vamos a ofrecer a los campesinos que quieran hacer esa sustitución de hoja de coca, la alternativa que siembren cáñamo en reemplazo de esa hoja que anteriormente sembraban. Estas iniciativas continúan su trámite legislativo, el de cultura ciudadana en el Congreso y la Ley del Cáñamo pasa a sanción presidencial. Billy Valbeltrán, Voces del Senado. Gracias, Billy, por este informe. Seguimos con un tema ambiental de prioridad en este periodo legislativo del Congreso y por el cual se tramitan varias iniciativas en busca de su cuidado. Y en la Comisión Quinta del Senado fue analizada una de ellas. En esta oportunidad el tema fue los plásticos de un solo uso, hechos principalmente de productos químicos o a base de combustibles fósiles que están destinados a ser eliminados inmediatamente, es decir, después de su primer uso, lo cual genera un problema garrafal para el medio ambiente. Así es, Hernando, porque el plástico en el ambiente se va fragmentando en trocitos cada vez más diminutos que atraen y acumulan sustancias tóxicas, las cuales terminan en los animales, la flora y reservas naturales que son consumidas por el ser humano y afectan su salud. Elfi Galeano nos tiene más información sobre este tema. Buenos días, Elfi. Adelante. Buenos días, compañeros y oyentes. En sesión presencial de la Comisión Quinta del Senado de la República fue analizado el proyecto de ley por medio del cual se busca establecer medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de plásticos de un solo uso. La presentación de la iniciativa estuvo a cargo de la senadora Maritza Martínez del Partido de la U en calidad de ponente, quien aclaró que todos los plásticos de un solo uso que no estén prohibidos, estarán sometidos al cierre del ciclo del modelo de economía circular y a la responsabilidad extendida al productor. A medida que hemos ido avanzando en este ejercicio, hemos encontrado una gran dificultad para lograr un texto que le permita al país salir de esta triste realidad que vivimos. Un país con una belleza y una riqueza y una biodiversidad que llama la atención a nivel mundial y sin embargo que acá cuando visitamos sus playas, sus mares, sus ríos, sus selvas, nos encontramos con plásticos y otro tipo de compuestos. El senador Jorge Enrique Robledo por su parte sostuvo que el proyecto es tan importante que necesita ser analizado con detenimiento por los diferentes puntos de vista de los conocedores del tema. Pero también es cierto que los plásticos le aportan al mundo muchas cosas, esa es otra cosa que uno no puede negar, ese es un tipo de bien que los que alcanzamos a entender el mundo antes de los plásticos, realmente fue mucho lo que cambió el mundo con los plásticos, créanme que antes, mil cosas que hoy un plástico resuelve facilísimo, no se imaginan el lío que era. Por ejemplo, una libra de carne entre unas hojas de vijado en una plaza de mercado, eso era una hazaña, una verdadera hazaña. ¿Qué hacer con eso? Y así podría ilustrarles otras cosas. Quedan por fuera de cualquier prohibición los productos de plástico de solo uso que se usen para propósitos médicos, conservación y protección médica farmacéutica y alimentaria que no cuenten con materiales alternativos o los plásticos que contengan productos químicos que presenten riesgos para la salud humana y el medio ambiente. De igual forma, los que contengan y conserven alimentos de origen animal, así como alimentos e insumos húmedos, elaborados o preelaborados, que por razones de asepsia o por encontrarse directamente con alimentos, requieren necesariamente del uso de plásticos. Para Voces del Senado, informó Elfi Galeano-Villera. Regresamos con el programa institucional Voces del Senado y en nuestro resumen legislativo les contamos que la Comisión de Ordenamiento Territorial, asesora en políticas y desarrollos legislativos para mejorar la organización territorial del Estado, realizó una sesión semipresencial analizando la adhesión del Departamento del Baupés a la RAP del Amazonas. Gloria, cabe recordar que una RAP es un objetivo de construir un modelo de desarrollo sostenible, sustentable, competitivo y en paz para una región determinada. Por eso es importante el trabajo articulado que se desarrolla por parte de quienes las conforman. Por eso, Hernando, recordemos que actualmente en Colombia se encuentran conformadas cinco regiones administrativas y de planeación. La Central, la Pacífica, del Caribe, del Eje Cafetero y la Amazonía. Nuestro compañero Keir Villero estuvo atento a lo que sucedió en esta célula legislativa y nos trae toda la información. Buenos días, Keir. Bienvenido. Buenos días, compañeros. La Comisión de Ordenamiento Territorial recibe las actas de solicitud de adhesión del Departamento del Baupés a la RAP amazónica. El presidente de la Comisión, Eduardo Emilio Pacheco, le dio la bienvenida al gobernador del sur del país y esbozó los beneficios que recibirán en conjuntos estos entes territoriales. El aporte imprescindible de esta RAP sin duda es la cooperación y el desarrollo articulado de los proyectos estratégicos que contribuyan a cerrar las brechas socioeconómicas y con próxima adhesión del Departamento del Baupés. Se integrarán no solo geográficamente, sino estrategias y objetivos en común. Los senadores Efraín Cepeda del Partido Conservador y Rosario Guerra del Centro Democrático manifestaron su respaldo de unidad del Baupés a la RAP amazónica. Si algún flagelo ha habido en Colombia que ha golpeado el desarrollo de las regiones ha sido precisamente la centralización. Por eso hemos estado presentes en todos estos proyectos y la región de la Amazonía tan importante de la cual también estuve, como lo mencionó usted, presidente Eduardo Emilio Pacheco, pues en el equipo de ponentes. Pues nos quedaba coja porque nos faltó el Amazonas y nos faltaba el Departamento del Baupés. La importancia del Baupés sea parte de esta RAP de la Amazonía, ese es un departamento estratégico para la región amazónica colombiana. Yo, presidente, estaré atenta, queremos la discusión ya para la presentación del informe que nos corresponde, celebrar esa decisión de adhesión. Aprobada las actas, queda pendiente la realización de una audiencia la próxima semana para luego realizar la votación de aceptación por parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial sobre la integración del Departamento del Baupés a la RAP amazónica, completando así ocho esquemas de asociación que buscan la descentralización administrativa, construyendo proyectos de desarrollo afines en beneficio de todos. La información en Voces del Senado es con Keir Ernesto Villero. Informe especial en Voces del Senado. Cuando usted ve series y telenovelas colombianas que fueron exitosas hace muchos años, recuerda experiencias, personas y situaciones agradables del pasado. Esta semana, la plenaria del Senado aprobó un proyecto que adecua al país con normas internacionales sobre producciones audiovisuales, según lo presentó en su ponencia el senador Jaime Durán Barrera del Partido Liberal. En el contexto colombiano, pues este tratado supone importantes mejoras a las condiciones laborales de los actores nacionales al brindarle herramientas para la defensa de sus derechos como trabajadores dentro de la industria audiovisual, tanto en Colombia como en los demás países asignatorios, lo cual además redunda en materia positiva en una mayor claridad de la normativa en materia de protección de derechos de autor. Es importante que Colombia transite en esta dirección y se ponga al día en la actualización de esta normativa. El marco jurídico del tratado cumple con la Constitución, con la ley, con la ley quinta del Congreso, es decir, cumple con toda la normatividad legal y constitucional que tenemos en vigencia en nuestro país. Sin embargo, desde el Partido Comunes, la congresista Sandra Ramírez reclamó que así como las plataformas Netflix, Amazon y otras perciben dinero al retransmitir series colombianas, nuestros actores y actrices también deben recibir honorarios por regalías. Hubiese sido muy importante que consideráramos también, porque claro, este proyecto de ley beneficia a una población, pero mire que es necesario que el país también promueva los derechos de los actores y creadores en el marco del desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque ya con el surgimiento de las plataformas OTT, que son Amazon, que son Netflix, etcétera, las grandes productoras siguen cobrando por derechos de reproducción, mientras que los actores siguen en la miseria. La senadora Paloma Valencia del Centro Democrático expresó su apoyo al cobro de derechos, pero sugirió que sea solo un ente recaudador para evitar dobles pagos que deterioran la economía de pequeños establecimientos. Es muy importante el reconocimiento y la protección de los intérpretes y de los autores, pero también es muy importante que el país avance en la consolidación de unas normas clares que incluyan la ventanilla única. Hoy tenemos muchas sociedades de gestión de derechos de autor y los empresarios, por ejemplo, de los hoteles tienen que negociar independientemente con cada uno de ellos. Hay una controversia también cifrada con los operadores, con los cable operadores, que se debe a la obligación que les puso la ley de transmitir de manera gratuita el contenido de los canales nacionales. La discusión continúa mientras los televidentes disfrutamos viejas series retransmitidas y los protagonistas esperan reconocimiento económico por la labor que años después genera rating y dinero a canales y productoras. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Finalizamos con el resumen legislativo de esta semana, pero los invitamos a que cada fin de semana sintonicen el programa radial institucional de Voces del Senado para que conozcan de primera mano los temas que se analizan, trabajan y aprueban en favor de los colombianos en el Congreso de la República. Se nos agotó el tiempo, pero recuerden que Voces del Senado se transmite los sábados y domingos de 7 y 30 de la mañana a 8 por las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. No olviden que esta es una iniciativa de la Mesa Directiva del Senado con la dirección de la oficina de prensa a cargo de Robinson Castillo Charris, el trabajo periodístico de Elfi Galeano, Noenzi Mosquera, Billy Valbeltran, Keir Ernesto Villero, en la publicidad Hugo López y Johnny Rizo, la producción de Alexander Arisa y quienes les hablamos Hernando León Vanegas, Gloria Moncayo y Rodrigo Meléndez. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Voces del Senado, iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Juan Diego Gómez, la primera vicepresidenta Maritza Martínez, el segundo vicepresidente Iván Name Vásquez, el secretario general Gregorio Elhach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín. Astrid Salamanca Raín designated eux se convirtuant en camino. Air y